La Cámara de Comercio de Ocaña cerró con broche de oro la feria de autopartes que se llevó a cabo el pasado sábado en las canchas alternas al Coliseo Cubierto Argelino Durán Quintero. El evento, que reunió numerosos comerciantes del sector automotriz, se destacó por ser una plataforma ideal para que los empresarios locales exhibieran sus productos y servicios, atrayendo a una gran cantidad de visitantes interesados en las últimas novedades del mercado automotriz. Y estamos hoy haciendo la primera feria de autopartes, fue un compromiso que adquirimos en enero con algunos empresarios del sector y hoy lo estamos materializando, estamos realizando esta feria de autopartes para visibilizar, generar todo el tema económico de ventas de todos estos sectores tan importantes de la economía, el sector de las motos, los talleres de motos, los almacenes de repuestos de motos, de vehículos, el sector de los tuning, del caraudio y sobre todo también de la personalización de vehículos que es muy afamado aquí en Ocaña, es un sector muy importante que genera un dinamismo y un desarrollo económico a la provincia de Ocaña. La variedad y calidad de los productos expuestos fueron el principal atractivo, permitiendo a los asistentes encontrar soluciones innovadores y de alta calidad para sus vehículos. La feria de autopartes se suma a la serie de eventos que han marcado la agenda de la Cámara de Comercio, contribuyendo significativamente al crecimiento y desarrollo del tejido empresarial de la región.